Pero, llega ahora. Estamos con una cantidad de compañeros armando una mesa para el día 22, martes 22 de octubre del sistema de trabajadores, digamos, todos los sindicatos y todas las entidades gremiales. O sea, yo el mes pasado había hablado de esto ligeramente y había hablado de la CGE y del núcleo de la MTA. Pero, hubo una decisión la semana pasada que bajábamos todos los títulos y hacíamos algo del empresariado nacional y de los sindicatos en general, todos los que viniesen. Y les leo el título provisorio de un paper que tengo acá porque todo es provisorio. Los empresarios nacionales y trabajadores invitamos a todas las organizaciones políticas y sociales a apoyar las coincidencias programáticas para el fortalecimiento de las instituciones hacia la consolidación de una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. La idea de todo esto, acá he enunciado ocho principios de equidad social que hablan, solo pongo los títulos, ingresos a los trabajadores, fortalecimiento de las pymes y mi pymes, trabajo y empleo, creación de empresas, educación, sustitución de importaciones, equidad y democracia. Y dentro de todo esto, la idea es ofrecer una alternativa de discusión política de todos los problemas del quehacer nacional, lo referido a la producción, creación de la riqueza, la ingeniería, las obras, todo este tema, para ir hacia una segunda década ganada con orden, o por lo menos con mejor orden del que hicimos la primera, o sea que no renunciamos para nada en absoluto de la primera década ganada, pero nos hace falta crear orden en alguno de los temas que son la de creación de riqueza. Algunos títulos de un trabajo son el posicionamiento, el acuerdo, el plan, los entendimientos iniciales que son lo nacional, lo dominación. En lo nacional planteo y planteamos que las empresas son solamente las empresas que van a participar o representarse, son las empresas nacionales de capital interno, o sea la idea de un proyecto nacional en todos los sentidos. Después se habla de lo monopólico, de lo dominante, de las transferencias de ingresos, de las transferencias al exterior, de la balanza de pago, de la cadena de valor, de más y mejor trabajo nacional en calidad y cantidad, de la soberanía y de los derechos humanos, pero en este caso de los derechos económicos, sociales y culturales, involucrando a todo lo que vamos a hacer. Y es la creación de un plan director y de un plan para tenerlo para el 2015 con más de 10 años para todos los temas que necesitan definiciones estratégicas. Y dentro de todo eso también hemos desarrollado algunas ideas con la gente de Carta Abierta, Bariloche y nosotros acá, que se llaman ideas para definir estrategia y táctica de desarrollo en lo económico, social y tecnológico, donde la base de razonamiento es nuevamente lo que tiene que ver con el título del justicialismo, que son, para las decisiones tecnológicas, un país socialmente, o una decisión socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Aunque quizás le cueste encender ahora, porque no voy a extenderme. ¿Cómo funciona eso? Para las decisiones tecnológicas, industriales, es sumamente útil, una vez que uno lo ordena, para la toma de decisiones y la continuidad de la implementación de las decisiones con una periodicidad que según cada caso hay que hacerla de vuelta. Y yo quiero decir que todo esto coincide totalmente con los economistas que están acá y hablan, y yo los sigo y me inspiro muchas veces en las cosas que nos dicen, estoy hablando de vos, uno de Alejandro Rosman que ya se fue, de Claudio, Claudio que está ahí, también agrego Aldo Ferrer con sus conceptos fundamentales de la densidad nacional, que algún día podemos hablar de qué se trata, pero plantea, y a consecuencia de la análisis de las densidades nacionales, se agrega que cada país tiene la globalización que se merece, diciendo nosotros no sometimos a todas las reglas del liberalismo y otros países no hacen eso. Entonces ese es el planteo de la densidad nacional y los resultados que se consiguen teniendo coherencia, donde este ámbito es un ámbito de creación de esa coherencia. Bueno, esto es lo que quería anunciarles, que lo tengan presente, porque hay muchas ideas inspiradas acá que están volcándose en eso y que cuando tengan más precisiones las vamos a volcar y si tenemos suerte se va a volcar en un debate nacional que esperamos que tenga algún resultado de cooperación con respecto a lo que estamos diciendo, de generar una segunda década y mejor que la primera. Nada más.